¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a comer a un lugar muy, muy mexicano. ¡Acompáñenme! ¡Feliz! ¡Bienvenido! ¡Wow! Estoy bien emocionado, ¿eh? ¿Sí? Estoy bien emocionado porque tú me dijiste que es un lugar muy especial. Sí, te prometí que te iba a llevar a un lugar muy, muy mexicano. Pero, a ver, yo he vivido, bueno, viví 19 años en la Ciudad de México. ¿Y tú cuánto llevas? Cuatro años. ¿Será que me podrás presentar uno que sí me deja el ojo abierto? Sí, 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 te va a sorprender. Bueno, te voy a creer. Mira, estos son los taquitos muy, muy mexicanos que vamos a comer. Ya estoy emocionado. Ya me llegó el olor, ¿eh? ¡Ya me llegó el olor! ¡Qué rico se ve esto! De hecho, yo no he probado los tacos de birria. ¡Virria! ¡Virria! Creo que es el menú principal ahorita que tiene. Sí, ¿verdad? No los has probado jamás. Pero tenías que venir cruda hoy para que sepa mejor. Sí. No, pero... Entonces va a ser una experiencia para ti y para mí. Ajá. Nosotros vendemos tacos de guisado y tacos de birria. Estamos ubicados en la calle de La Fragua, esquina Reforma, a un costado del edificio de Bienestar. Hoy estuvimos a la oportunidad de preparar nuestros taquitos. Bueno. ¿Qué te antojas? Sí. Se me antoja mucho, ¿eh? En vez de los guisados se ven riquísimos todos. Sí. ¿Qué te parece de suadero primero? Ay, me encanta. ¿De suadero? Sí, vamos a hacer varios, ¿no? Vamos a hacer varios, ya que estamos aquí. ¡Ah! Ya con el sonido, ya. Lo movemos, lo servimos. Ay, ese sonido. Mira, hasta parece que ya lo había hecho antes. Yo voy a hacer uno de longaniza. A ver, échalo. Así. Ahí está, esto. Esta, esta. ¿Esta? Esta, esta. Con eso se hace. Pásele, pásele, ricos tacos. Tres por treinta. Tres por treinta. Estamos en promoción. Pásele, tacos de birra están deliciosos. A ver, déjenme ver. Creo que sí aprendí, creo que sí aprendí de ver. Agarro el papelito. Pone las dos tortillas. Pongo una tortilla. Ah, ok. Las dos. Ajá. Ponme una palita. Lo agarras así y se lo pones así. Señora. Así bien servido para que se note el amor. Se note el amor de aquí, sí. Creo que me noté de ellos. Ah, eso. ¿De qué le damos, jefe? ¿De qué le damos? ¿De qué le damos, jefe? ¿De qué le damos? Bueno, ahora tenemos que prepararlo bien. Con salsa, limón, sal, si quieres verduras. Uy, yo le voy a echar de todo. Echar de todo. Es salsa verde, ¿verdad? Verde. Yo sí quiero ver. Un poco menos. Y acá de chef. Ay, mira qué rico. Gracias. Se ve esto. Cilantro, por favor. Sí. A ver, cilantro. Aunque puede faltar. Uy, uy. Itadakimasu. Doble tortilla. Itadakimasu. Salmo kesimida. Qué delicioso. Sí. Qué rico. Vamos a preparar más, ¿no? Sí, ¿no? Unos diez. Yo tengo mucha hambre. Sí. Un campechano es como una mezcla. Ok. Y ahora tenemos que poner tortillas. Ajá. Sí, sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Fíjate que en Corea venden tortillas, pero son todas de harina. Sí. Allá no hay de maíz. Ajá. En Japón también. Sí. Entonces extrañaba mucho las tortillas. Mira. Ahí está. Campechano es amor. Es tu corazón. Perdón. Mi primer taco campechano. Eso. Ahí te va. Ahí está. Mira. Así. Nomás. Lleno. Ay, qué rico se ve esto. Quiero salsa roja porque pica más. Oh, ok. Uy, sí le he echado. Ok. A ver qué tal nos quedó. Ya. Tacos campechanos. Ay, ya. Se ve prometedor. Sí, verdad. A ver, ¿cómo se dice provecho en Corano? Provecho en Coreano es 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Exacto. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Mmm. Wow. Qué rico. Ay, ay, ay. Es una delicia. Qué felicidad. Wow. 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 Vamos a probar los tacos de birria. De birria. Uy, huelen delicioso, eh. Sí, sí, sí. ¿No le checaste el olor? Sí. Porque los hacen con carne de res aquí. Uff. ¿Normalmente no? No, normalmente no. Normalmente es otra carne. Pero aquí lo hacen con carne de res y huelen delicioso. A ver. Itadakimasu. Mmm. 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 Oh, wow. Ay, qué rico está este. Oh. Es algo muy nuevo para mí. Mmm. Wow. como quisiera estar crudo en este momento hubiéramos tomado mucho ayer y ahora vamos a probar el consome hay que poner limón algo es que luego salta en el ojo el limón y andas comiendo así pruébatelo y esto se toma todo así pruébale una cucharadita como un consome es como licuado de birria yo estaba viendo allá venden aguas de fruta y ya llevo un montón de tiempo sin poder tomar las aguas cómprame una de sandía yo también quiero una sandía ya llegaron nuestros aguitas ay que rico huele también vamos a probar a mí me encanta que aquí en México venden las frutas y las aguas en la calle barato de hecho en Corea hay una que otra cadena que vende este tipo de jugos de frutas pero tienen mucho azúcar y poquito fruta porque allá la fruta es más cara sí sí claro y no sabe igual pero aquí cada vez que lo sientes se siente pesado no es nada más que esté el agua siente pesado de la fruta que está aquí y eso a mí también me encanta en Japón cuando comes sandía echas un poquito de sal ¿de sal? ¿porque está muy dulce? no es que así con sal se sabe más dulce ¿qué? sí sí o sea pero ¿cómo funciona eso? ¿con sal se sabe más dulce? sí con sal o sea sal está salado y sandía cuando sandía no está tan dulce echas sal y sandía se... se hace más dulce tal vez como es el otro lado del mundo todo está dulce es el mejor día que he tenido aquí en México ay qué bonito desde mi llegada yo quería sentir ¿sabes? mi cultura, mi comida, todo otra vez sí pero había ido pues a cadenas grandes a restaurantes que también estaban muy ricos pero me faltaba esto y aparte el hecho de haber entrado ajá sí y hacer los tacos con nosotros uff eso jamás lo había hecho cuando había bebido en México jamás lo había hecho ¿cuándo te van a dejar los veganos? ajá fue una experiencia increíble y también aprendes a valorar el trabajo que están haciendo todos los taqueros de México porque pues no es fácil ¿no? hacer tantos guisados atender a tanta gente tener siempre en mente todo lo que necesitas hacer y atenderlos bien de buena manera y ellos son muy amables y ojalá y mucha gente venga y conozca a ti también porque están muy ricos todos los tacos que he probado creo que están los más ricos ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? están muy ricos no sé qué tienen no sé qué les echan a lo mejor es el amor ¿a que sí el amor? ahí está muchas gracias gracias a ti por tu tiempo me encantó conocerte a ti también después nos podemos ver en Corea o en Japón oye sí sería genial sería genial a lo mejor si tú vas a Japón a ver si yo voy para allá porque como está cerquita sí no estaría no sería una mala idea así mira así le hacen en Corea la la promesa yo también ¿también? en Japón también en Japón también así luego haz tú probé invitamos a toda la gente a que venga a probar los tacos de guisado de birria ozole chilaquiles y enchiladas verdes y de mole amigos muchas gracias por habernos acompañado y pues Cris ¿cuáles son tus redes sociales? ah mis redes sociales bueno estoy en Instagram como CrisXT20 y en YouTube como CBK Crisienburgos Corea me pueden encontrar probablemente la van a encontrar ahí algún día bueno amigos bueno Cris muchas gracias también me divertí muchísimo nos vemos en el siguiente episodio matane ya no no si c la ah Gracias.